Hola, hola amigos de aquí HaberaBlues, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un unboxing Un unboxing de un paquetito Que tengo aquí De un paquetito que nos han mandado Razer Muchas gracias a Pedro por mandarlo ¿Veis? Bueno, ya se ve a través del papel Es el teclado Tartarus Vamos a abrir esto ¿Veis que viene ahí? En este papelito Vamos a quitar la funda Ya está Vamos a pasar esto por aquí Aquí está El Tartarus Este teclado ideal Sobre todo para Mova Yo creo que para El Mova es Donde más podemos sacarle Rendimiento a un teclado de este tipo Ahí me está hablando Justo Cristian por la otra vía Bueno, vamos a abrir Aquí veis como viene presentado El tecladillo Como siempre Muy, muy bien Ahora vamos a leer un poco Lo que pone en la caja por fuera 25 teclas programables Ergonómico Activado el Synapse 2.0 de Razer Retroiluminado Pulsador de pulgar Programable con 8 direcciones Cambio instantáneo Entre los 8 mapas de teclado Diferentes que tenemos disponible Factor de forma ergonómica mejorada Reposo muñeca suave Totalmente anti-ghosting Ya sabéis lo que es el ghosting Para los que no sepáis O el fantasmeo Como se llama Es cuando Seguro que alguno de vosotros Os ha pasado alguna vez Que pulsa esos teclados El teclado Pero el teclado Solo te reconoce Una de las dos Esto es un O cuando pulsas muy rápido Dos teclas Que el teclado Solo te reconoce Una de las dos Eso es el fantasmeo Y eso es lo que evitan Sobre la mayoría De los teclados O una buena parte De los teclados Gaming Te evita que Pulsando dos teclas A la vez Solo te reconozca Una de las dos O si las pulsas Muy rápido Solo te reconozca Una de las dos Capacidad limitada Para macros Perfiles de juego Ilimitados Teclas retroiluminadas Para un control total Incluso en condiciones De oscuridad Para quitarme un segundín El volumen este Porque basta Que me pongan A ver un puñetero vídeo Para que se ponga A hablar El peso Del jefe A ver El señor Christian Vamos a quitar Hay una tirita Aquí para quitar esto Y para abrir La caja Vale Tenemos Otra pestaña Aquí en el lateral Y otra pestaña En este otro Lateral Ahí está Con cuidado Aquí lo tenéis Enterito Y ahora vamos a sacarlo De la caja Vamos a apoyar Para que no sufra Y vamos a sacarlo De la caja Bien La caja Lo voy a pasar A aquel lado O aquí por ejemplo El plástico de protección Y aquí es donde viene Pues bueno En la parte de atrás Que viene siempre Unas pegatinas Unas pegatinas Estraciones de Razer Y más Lo que viene siendo El cable Vamos a sacar El manual De instrucciones Y las dos pegatinas De Razer Que vienen aquí Y quitando esto El cable Como veis Bañado en oro La puntera La puntera Del USB Y ya El dispositivo Que vamos a sacar Por aquí Y antes de mostrarlo Bien Voy a montar Todo de nuevo Para que no nos ocupe Casi espacio Voy a dejar Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Metido Le damos a vuelta Lo vamos a poner Esto encima Al final Se han caído Las instrucciones Como no podía ser De otra manera Así que vamos a Pasarlo Esto aquí al lado Porque si no Ocupo la mesa Demasiado Aquí está El teclado El El Tartarus Muy Muy ergonómico Por la mano izquierda Evidentemente Muy ergonómico Que da La palma de la mano Que da Totalmente posada Como veis Es muy 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 ergonómico Luego Esto Si es como La edición anterior Si Tenemos un pulsador Aquí a la derecha Así lo veis Este Que pulsamos Y podemos Desplazar La cabeza Unos centímetros Dependiendo De nuestras Preferencias El tamaño De nuestra mano Y tal Algunos preferís Jugar así Yo prefiero Jugar un poco más Acercado Venga Un poco más cerca Ahí está Yo prefiero Jugar un poco más cerca Si a mi me gusta más Aunque esto Si es cierto Que estas teclas Quizás quedan un poco más Lo tenemos aquí Para pulsar Como veis Esta ruedilla Este botón Esta rueda Que bueno Es un botón Otro botón aquí Puede ser un buen botón Para saltar O para evadir Un montón Las teclas W O donde queramos poner Por ejemplo En LOL Hechizo 1 Hechizo 2 Hechizo 3 Hechizo 4 O los 4 Hechizo 3 Aquí Aquí El inventario Y aquí Algunas macros Eso ya es A nuestro gusto Voy a probarlo En breve os haré una review Para Kijabara Blues Así que Seguid atentos al blog Muchas gracias por estar ahí En este nuevo unboxing Un saludo amigos Hasta luego ¡Gracias!